¿Pero qué les parece si nos vamos ahora con Lele Pons? Porque si ustedes quieren tener un cuerpazo como el de Lele, pues nos compartió en sus redes sociales la rutina que lleva a cabo y la disciplina que hay detrás de para tener esta increíble figura. Vamos a ver un poquito de lo que nos compartió. No, hombre, la verdad, qué envidia, disciplina y constancia, sin duda alguna.